Entonces estamos acá en el pueblo de Concepción, a la entrada de la Reserva de Libra. Estamos acá con el amigo. ¿Me puede decir tu nombre? Mi nombre es Alejandro Moreira, soy guía del sitio y trabajo en la Secretaría de Cultura de Turismo en producción de la Municipalidad de Concepción. Alejandro, contame, anduve por tu plaza acá en tu pueblo. Qué linda que es y está entronado el tambor de Tacuarí. El tambor de Tacuarí, ¿por qué es así? Bueno, primero muchas gracias por lo largo de la plaza. El tambor de Tacuarí me cuenta la historia de un niño que tenía 12 años. Allá por el año 1810, el año 1810, el inicio del año 1811. Como todos sabemos, los argentinos, que el general de Irán había comenzado una expedición al Paraguay. En esa expedición, uno de sus parates fue acá en la localidad de Concepción. En eso había un hombre, un docente de esa época, se llamaba Antonio Ríos, que tenía un hijo, el hijo se llamaba Pedro Ríos, que después pasa a ser el tambor de Tacuarí. Antonio Ríos ofrece al general Belgrano como ofrenda a la patria que lo incorpore a su hijo como parte de las filas del batallón. Belgrano, al ver que el chico era un poquito, tenía corta edad, no accede. Pero por pedido del general Vidal, un hombre de esa época de larga edad, un hombre de anciano, no anciano, pero sí con mucha larga, peticiona a que este niño Pedro Ríos sea incorporado a la fila como guía, como guía suyo. O sea, Vidal le pide al grano que sí que él acepte para que sea su lazarillo, sería la palabra correcta. Entonces, en eso, el grano accede a ese pedido. En ese pedido, Pedro Ríos se incorpora a la fila del batallón y van a la batalla de Tacuarí. En ese paso hubo un par de acontecimientos anteriores, pero vamos a lo concreto. Hubo la batalla de Tacuarí, que fue en Paraguay, donde el tambor de Tacuarí, Pedro Ríos, iba adelante de las tropas, guiando al general Vidal. En eso, un atraque de bombardeo hacia las tropas argentinas del lado paraguayo, hace que dos balas de fusil impacten en el pecho de Pedro Ríos. Esas dos balas que impactaron el pecho de Pedro Ríos fueron lo que a él le dieron la gloria y la mortalidad hasta el día de hoy. Mediante esas balas se logró que no muera el general Vidal, pero murió Pedro Ríos. Desde entonces se lo conoce por el tambor de Tacuarí, que es para nosotros un honor, un orgullo, tener al único niño héroe que está escrito en todas las tropas de fusil. Uno de los mayores próceres a nivel provincial, más allá de que lo tenemos a San Martín, pero nosotros siempre al tambor de Tacuarí lo tomamos como ejemplo, como ejemplo para las generaciones venideras. Y además que del pueblo mismo, ¿no? Sí, del pueblo mismo, de un paraje que se llama Lomas de Verón, que está acá a dos kilómetros. A dos kilómetros. A dos kilómetros, acá pegado. Sí, y también Alejandro, algo que me encantó ver en la placita, el reconocimiento a los veteranos de Malvinas. ¿Son todos que han luchado en la guerra de Malvinas y que viven acá en el pueblo? Sí, ese reconocimiento se hizo aproximadamente unos 4 o 5 años para personas que son hombres, que fueron a pelear a Malvinas, que son de acá de Concepción, algunos caídos, otros no. Los que no viven acá en el pueblo, tienen su familia, su trabajo, viven su vida normal como cualquier otra persona, pero con un reconocimiento desde el pueblo. Pero, muy bien. Bueno, Alejandro, esto lo voy a llevar para Colón, San José, donde yo vivo. Así que muchas gracias por toda la información y por los mates que están ricos. Muchas gracias a ustedes, gracias por su visita. Y para las personas que puedan ver este video, los invito a que conozcan Concepción, que conozcan su cultura, su gente, su historia, su trayectoria y el trabajo que se está haciendo para poder mantener y mejorar todo esto que es muy importante como es el tercero de la vida. Sí, Alejandro. Y antes, la página web, ¿tendrían ustedes? Info Concepción. Info Concepción. www.infoconcepción.com Pero, muchas gracias. Gracias a ustedes.